Ya no me acuerdo en este momento de las camionetas, están nuevamente esperando las sirenas. Acabamos de tener que movernos a zonas un poco. La gente se baja de los vehículos y en cuestión de segundos podremos ver cómo acciona el domo, el domo de hierro. El domo de hierro es un testimonio de la capacidad humana para adaptarse y crear soluciones ante amenazas inminentes. El domo de hierro funciona como un escudo y se compone de tres partes principales, el radar, el sistema de gestión de batalla y los interceptores. El corazón del domo de hierro es su capacidad para discriminar entre amenazas letales y no letales. Si el sistema detecta que un cohete caerá en un área deshabitada, no lo intercepta, ahorrando recursos. Pero si la amenaza es real, lanza un interceptor que vuela a velocidades supersónicas y destruye el cohete enemigo en el aire, generalmente a una altitud donde los fragmentos no alcanzan a causar daño. Hace 35 minutos que hay un misil justo en ese predio afectando ese inmueble y lesionando a dos personas. Sin embargo, el domo de hierro no es infalible. En ocasiones, algunos cohetes logran alcanzar su objetivo. En el contexto actual de la guerra en Medio Oriente, el domo de hierro ha jugado un papel fundamental en la defensa de Israel. Desde que comenzaron los ataques más recientes, el sistema ha interceptado miles de cohetes dirigidos hacia áreas densamente pobladas, protegiendo a millones de personas. En el cielo israelí, esta red invisible continúa protegiendo a millones. Pero mientras persiste el conflicto, su presencia, aunque crucial, será solo un capítulo más en la compleja historia de la guerra en Medio Oriente.